Señores, esto insólito, escuchen, escuchen. A través de nuestra herramienta CBN o un WhatsApp, ¿verdad? Oiga bien, nos llegó esta información de la gobernadora de la provincia, Monseñor Noel, doña Miriam Abreu, quien hizo entrega formal, señores, de la UMACHETE, de UMACHETE, y ella lo publica, tiene el tupé de publicar esa tremenda, esa millonaria donación, ese grandilocuente esfuerzo de la donación de un machete a un campesino de su tierra que le fue prometido en tiempo de campaña, señores. Se trata del agricultor Virgilio de Jesús, oriundo de Rancho Arriba, quien se dedica a mantenimiento de jardines y patios. Señores, ¡un machete! ¡Ay, Dios mío!